De todas formas es como un poco raro, ¿no? Que tú tengas un pincho y quieras matar a alguien y le ataques en la pierna. Además, Hanna es diestra y a ti te han dado en la derecha. Es un poco... ¿No te pincharías tú misma? ¿Yo misma? ¿Y para qué? ¿Para qué me iba a pinchar a mí misma, si se puede saber? Pues para culpar a Hanna. Estabais solas, ¿no? Si no, demuéstrame que ha sido ella. Vea el pincho en su chabolo. ¿Y eso cómo lo sabes? Ah, ya. Formaba parte del plan, ¿no? Un plan muy cutre, por cierto. Porque eso de coger el pincho y devolverlo a la celda para que lo vea las funcionarias, eso está un poquito raspadito, ¿eh? No sé de qué me hablas. Pues que cualquiera que tenga dos dedos de frente coge el pincho y lo tira por el váter. No lo vuelva a esconder en la celda. Que no sé de qué me hablas, tronca. ¿Eh? Que yo no he cogido ningún pincho y lo he llevado a ningún lado. Pues Hanna tampoco. ¿Vale? Porque lo que me han contado es que de la lavandería se la llevaron directamente las funcionarias. Mira, me encuentro como al culo, ¿eh? Así que pírate. Pírate y déjame descansar. Voy a demostrar que has puesto una denuncia falsa. Y eso es otro delito más en tu historial. O sea, más añitos que te van a caer. Así que si quieres evitarlo o, oye, si de repente te acuerdas de todo lo que pasó, pues nada. Me llamas y me lo cuentas.